Hola a todos de nuevo a mi nuevo video, espero que se encuentren super bien, les doy gracias por todo el apoyo que le han dado al canal y en este video les quiero hablar de la carrera de Yo Corro con México, en esta ocasión fue aquí en la Ciudad de México en Reforma y la corrí porque pues en primer lugar porque me enorgullece ser mexicana, porque amo mi país aun cuando sé que tiene muchas cosas malas en este momento, pero creo que todos nos podemos unir y crear un mejor México para todos. En esta ocasión la carrera está pues digamos que patrocinada por una asociación de Margarita Zavala, si les interesa saber acerca de ello lo pueden checar igual en la página Yo Corro con México y ahí investigar bien qué quiere decir o cómo te puedes unir a la asociación, es algo bueno y puedes aportar mucho. También les quiero comentar que en esta carrera fue la segunda vez que subo al podio y en esta ocasión quise hacerla de 5 kilómetros ya que tenía mucho tiempo que no lo hacía y pues gané el segundo lugar en mi categoría y este fue el premio, me gustó mucho porque es México y aparte porque creo que todos debemos de sentirnos orgullosos de ser mexicanos como les dije y pues de aprovechar lo que tenemos y no decir ay es que mi país no me gusta, es que me gustaría vivir en tal lado, es que esto, es que el otro, sino aprender a darle el valor que tiene y que aprendas a amar a tu país independientemente de cómo sea y pues en esta ocasión te invito a que sigas luchando por tus sueños, yo no creía que me lo iba a ganar, de hecho sí fue así de, órale, porque pues sí participé y dije pues ahora voy a hacer 5 y ya, pero cuando iba en el transcurso dije no, ya no mejoré, pues ya, o sea, sí terminé bien pero al final dije pues no, no mejoré mi tiempo y ya después cuando vi dije pues sí, en mi categoría puede que sí gané y sí gané y la verdad estoy muy contenta porque subí otra vez al podio y no me lo esperaba además de todo y pues solamente te quiero invitar a que luches por tus sueños, en esta ocasión pues es una carrera y a muchos les parece muy simple y dicen ay es una carrera pero en realidad no lo es porque cuando te das cuenta que te estás enfrentando a muchas personas que son súper masters en eso porque la verdad sí entrenan diario, están como muy constantes y se dedican solamente a eso, es como muy diferente a una persona normal que pues sí le echa ganas y todo pero no es como que es su primer, o sea como que es lo único a lo que te dedicas, pues no en mi caso pues no es lo único que me dedico y la verdad sí como que lo dejé así de sí voy a hacer 5 y ya y gané y estoy muy emocionada y si quieren saber más pues de hecho les voy a dejar aquí como las fotitos del premio de algunos otros corriendo y demás por si quieren saber más de la carrera y bueno solamente les quiero agradecer por todo lo que han hecho sobre el canal y si quieren comentarme algo acerca de la carrera o de alguna otra cosa lo pueden hacer aquí en los comentarios también los invito a suscribirse por si quieren seguir viendo mis videos y si quieren que les lleguen las notificaciones por aquí abajo les aparece un recuadro rojo donde dice suscribirse ahí solamente le das también debes de tener un correo gmail por los que no saben para poderte suscribir solamente es eso y si quieren que te lleguen las notificaciones le puedes dar en una campanita que está a un ladito para que cada que suba video te lleguen y espero pronto tenerles muchos videos de varias carreras y es lo que estoy haciendo en este momento y me gusta mucho y se me ocurrió que a lo mejor es buena idea para que todos se den cuenta y más que ser una carrera es que aprendan a darle valor a las cosas no me queda más que decirles que gracias por todo y los invito a todos los runners que sigan que sigan corriendo por amor, por amor a sentirse bien y porque les gusta bastante y si en el camino se encuentran con algún premio y si mejora pues está súper pero si no sigan corriendo y pues muchas gracias por todo, los veo en el próximo video, bye! ¡Suscríbete! 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 a la corrupción, yo estoy en México con G-17 aquí estamos celebrando ¿qué tal es ustedes? a todos los ganadores por categorías a todos los ganadores a todos los ganadores